Estamos acá en la primera jornada de la Cumbre Salud, que es una iniciativa que nace del Consejo Asesor de la Seremia de Salud y que se amplía en participación para todos los consejos de salud que están formalizados con los consultorios de nuestra comuna, hospital regional, servicio de salud, participación de profesionales de las áreas de la salud, etc. Es un hito importante, es la primera jornada de dos, la próxima va a culminar el próximo sábado y el objetivo de esto es poder levantar con participación social las demandas de nuestra comunidad en el sentido de que es lo que a ellos les está afectando directamente hoy como problemática, la percepción de la calidad de atención, la satisfacción de los usuarios respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Es una jornada de participación social fundamental para que nosotros podamos enfocar los esfuerzos hacia las cosas que debemos mejorar con mayor urgencia, aquellas que van a tener un plan de acción del mediano plazo, de largo plazo. Yo creo que aquí nos estamos jugando los dirigentes una tremenda oportunidad. Me atrevería a decir que es única en Chile, me atrevería a decir que es única en Chile, porque precisamente nosotros vamos a relevar los temas, nosotros vamos a poner los temas en la mesa y la autoridad va a tener que darnos respuesta de estos temas en busca de una solución. Ahora, no estamos pensando en que esta solución la define solo la autoridad, también colaboraremos en la búsqueda de soluciones, porque queremos hacer una crítica también propositiva y constructiva para que podamos entonces mejorar todo lo que significa el sistema de salud y mejoremos nosotros nuestro bienestar personal, familiar y social.